La Tota y mi viejo me dieron la vida, las nenas y la bruja el amor, el fútbol me dio coraje y la selección, el corazón. Faltan 4 para el final, se viene Pínola, allí va Pínola. ¡Gol! ¡De Chacarita! Centro de barrado, arriba Pínola, saque desde la valla. ¡Gol! Conecto de barrado, arriba Pínola, saque desde la valla. ¡Gol! ¡De Chacarita! Conecto de barrado, arriba Pínola, cañ Interpado, arriba Pínola, saque desde la valla. ¡Gol! ¡De Chacarita! Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura evasionada del amor. Que me cueste corazón, amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás me imaginé, intento arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Avergillota! ¡Avergillota! ¡Avergillota!